Si te está pasando en este momento, tranquilo, hay muchas cosas que puedes hacer para desbloquear tu iPhone y en este caso te voy a enseñar varios métodos, uno con ordenador, otro sin ordenador y la verdad que son súper sencillos. Antes de nada, esto ha sucedido o porque te has olvidado el código de desbloqueo y lo has puesto varias veces o que simplemente estabas con el dispositivo en el bolsillo y se ha puesto solo los códigos y ha supuesto que el iPhone se haya bloqueado simplemente por seguridad. Aun así, bueno, pues no te preocupes, te tengo que decir que el método no es sencillo pero vas a recuperar tu iPhone que es lo importante. Si te has encontrado el iPhone o tienes signos de que se ha robado, no vas a poder desbloquear porque no te sabes la contraseña necesaria para poder desbloquear el iPhone. Así que te recomiendo que si no es tu iPhone lo devuelvas a su legítimo propietario. Antes de nada, debes saber que el dispositivo, el iPhone, puede estar desactivado durante un minuto, durante 15 minutos, durante 60 minutos o de manera indefinida dependiendo de los intentos que puedas haber realizado, ¿vale? Desde 5 intentos, que es un minuto, hasta 10 intentos, que sería que, bueno, pues se va a bloquear de manera indefinida. Antes de nada, vamos a ir con el primer método que para mí es el más sencillo y es que de todos los métodos que existen va a ser necesario restaurar el dispositivo. Así que sí vas a perder todos tus datos que hay dentro del iPhone si no tienes una copia de seguridad. En caso de que tengas una copia de seguridad tanto en iCloud como en cualquier ordenador, si no sabes cómo hacer esto te voy a dejar por aquí un vídeo donde te lo explico de una manera muy sencilla cómo hacer una copia de seguridad. Ya es tarde, ya no vas a poder hacer copia de seguridad. Así que, bueno, pues esto es lo único, de verdad, que no vas a encontrar otra solución que sea diferente porque es el único método que funciona. Así que vamos a intentar lo primero, restaurarlo directamente con el ordenador. Antes de nada, vas a conectar tu dispositivo que está bloqueado, lo vas a conectar a tu ordenador y cuando hayan pasado los minutos que sean necesarios pues vas a intentar activar el modo de recuperación, ¿vale? Que es lo que yo recomiendo. Dependiendo del iPhone que tengas, activar el modo de recuperación es diferente. Te voy a dar aquí varias alternativas. Por ejemplo, del iPhone 8 hacia adelante. El método es muy sencillo. Simplemente tienes que mantener pulsado el botón de subir volumen, luego el botón de bajar volumen y mantener el botón lateral durante lo que sea necesario hasta que se active el método de recuperación, que suelen ser unos 10 segundos aproximadamente. Si es un iPhone 7 o 7 Plus, pues el método estará apareciendo en pantalla. También es una manera muy sencilla de hacerlo. Y si es un iPhone SE, 6S o inferiores, el método vuelve a ser diferente. Aún así, bueno, pues hay un montón de tutoriales donde podéis verlos y creo que lo he explicado durante el vídeo perfectamente. Así que una vez está en modo de recuperación y nuestro dispositivo está conectado al ordenador mediante iTunes o simplemente si tenéis Mac OS Catalina en adelante, pues no hace falta iTunes. Directamente en el Finder vais a encontrar vuestro dispositivo que os saltará un pop-up que os va a decir que es necesario restaurar el dispositivo porque se ha encontrado este dispositivo en modo de recuperación. Así que vamos a darle a restaurar y va a tardar un tiempo en descargarse el nuevo sistema operativo y directamente una vez se descargue el nuevo sistema operativo que se va a actualizar, pues se va a restaurar el iPhone. A partir de ahí ya tendremos nuestro iPhone como nuevo, que como estáis viendo ahora lo que tenemos que hacer es lógicamente poner la contraseña para que se desbloquee después de un tiempo. Esta contraseña será la de nuestro Apple ID, es decir, la de iCloud, la que utilizamos para hacer las copias de seguridad en iCloud o para descargar cualquier aplicación de la App Store. Y ahora sí, pues vamos a configurar nuestro dispositivo como nuevo. Lógicamente, poned un código ahora que sí sepáis o que sí recordéis y también vais a poder restaurar la copia de seguridad si la teníais para así, bueno, pues volver a tener todos los datos que teníais anteriormente. Este sería el método con ordenador y ahora vamos a utilizar el método sin ordenador porque en este caso nos vamos a tener que ir a otro dispositivo, ya sea pues un ordenador, pero puede ser una tablet o puede ser otro móvil, ya sea Android o iOS y nos vamos a ir a la web de iCloud.com. Aquí vamos a registrarnos, vamos a poner nuestro Apple ID, nuestra contraseña y vamos a acceder al panel de todos nuestros dispositivos. Vamos a detectar el dispositivo que está bloqueado, que está desactivado y que nos dice que conectemos a iTunes, pero no tiene por qué ser así y vamos a darle a borrar iPhone. Es un método que también va a restaurar completamente, se van a perder todos nuestros datos, pero una vez esté borrado, lo que va a suceder es que vamos a poder introducir una nueva contraseña, un nuevo código y vamos a poder tener desbloqueado nuestro iPhone. Lógicamente tendremos que volver a poner la contraseña y restaurar si queremos la copia de seguridad desde nuestro ordenador o también desde iCloud. La verdad que es un método bastante sencillo, ambos métodos lo son y eso sí requieren de que tengáis la contraseña del Apple ID o que sepáis al menos el código de desbloqueo, que eso estaría bien, sobre todo al principio. Así que chicos, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil. Ha sido un vídeo bastante corto, ya sabéis que de vez en cuando traigo estos tutoriales un poco más básicos para la gente que tenga este tipo de problemas y no sepa cómo solucionarlo. Puedes encontrar muchos más tutoriales en el canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Pon un comentario si te ha servido o si no te ha servido este método, de verdad que no solo me ayuda a mí a saber el feedback, sino también a todo el mundo que entra por primera vez y ve más likes que dislikes y esto significa que el vídeo ha funcionado y de verdad que me ayuda muchísimo a mí y a toda la gente. Así que chicos, espero que os haya gustado, de verdad espero que os haya funcionado. Voy a intentar responder los máximos comentarios posibles y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!